Sé que está por llegar la despedida y encontré desamor en tu mirar Si me vas a dejar, no me lo digas, no me gusta que me vean llorar Y amanece y no tengo tus caricias, pensaré que fuiste un sueño y desperté Y al final terminó en pesadillas, no es duro sueño por el desamor Si amanece y no tengo tus caricias, pensaré que fuiste un sueño y desperté Y al final terminó en pesadillas, no es duro sueño por el desamor Puro Cocha Music